Moaña hace honor a su afición por el mar y más concretamente por las traineras. Ha sido el lugar elegido para presentar las regadas play-off donde se decidirán las tripulaciones que formarán parte de cada una de las ligas de la Liga Gallega de Traineras 2012. Un paso importante que se está dando dentro del Remo Gallego es crear dos divisións. A directiva apostaba muy fuerte por esto. Fue un trabajo que nos llevó bastante tiempo concienciar a gente, hacer llevar lo que nos creíamos que era realmente el fruto que iba a dar esta nueva demarcación de las dos ligas. Sabemos que es un trabajo largo que nos queda hasta consolidar este programa o este programa nuevo, pero que vaya a ser una cosa importante para o Remo. Serán dos jornadas. La primera tendrá lugar el próximo jueves a las 12 y media de la mañana en Meira, Moaña. O jueves vamos a tener una regata clasificatoria que vaya a ser na que os cinco primeros clasificados se clasifiquen para a Liga A e después pasarán o turno os doce siguientes que para o viernes faremos unha clasificatoria tamén o viernes na que os tres primeros clasificados acompañarán a ser cinco dentro da Liga A e os restos clasificados irán a Liga B. Como gran novedad, gracias al aumento del número de clubes socios, se ha pasado de 14 al año a 17. Esta temporada la Liga Gallega de Traineras desarrollará paralelamente dos competiciones, una Liga A y una Liga B. En la primera participarán los ocho mejores de las regatas de clasificación y en la segunda los nueve restantes, total. Los doce siguientes tomarán la salida el viernes en el orden que queden en la regata del jueves y se clasificarán para la Liga A los tres mejores del viernes. A modalidad de regata va a ser regata contra el reloj, porque así está establecido xa no reglamento do ramo, que son clasificatorias contra el reloj. O horario de regata es tanto o jueves como o viernes e para las doce media. O sistema de clasificación, en principio, o jueves regatease, como dixen antes, en modalidad contra el reloj, de un en un cada minuto, salida cada minuto, e vanse a clasificar xa directamente para a Liga A os cinco primeros clasificados. Pero, ¿por qué una Liga de ocho? Con esto vamos a facer unha Liga A de oito clasificados, oito embarcacións, e unha Liga B de nove. Era a maneira de poder garantizar sempre dúas ligas. Sendo oito, é máis fatible poder garantizar que sempre haiga oito nunha Liga, aunque na outra teña que haber seis ou poida haber dez. El objetivo es hacer unha Liga firme, y para eso se ha contado con el apoyo de la Secretaría Seral para o Deporte y con el Concello de Moaña. Nós seguimos apostando polo deporte, sabemos que a situación é aquí, houve momentos moi boos, non se creo que non se superan aproveitar por parte de todos, incluso os políticos e a administración. Ahora temos que adaptarnos a unha nova etapa, eu penso que podemos seguir disfrutando e facendo deporte. En este caso, co deporte, o que fixemos foi un esforzo extraordinario. Quero lembrar, pois, que a pesar da crisis económica, as axudas o tecido deportivo, en definitiva, os clubes dende que chegamos ao goberno, aumentaron casi un 20% as axudas o deporte de base, pero que tamén, é certo, e nunca antes na historia do deporte de Galicia, tivemos, como temos hoxe, que 65 clubes galegos, de todas as modelidades deportivas e de primeira e segunda división, disfrutan dos contratos de patrocinio coa Fundación Deporte de Galego. 65 clubes, nada máis e nada menos, máis que nunca. Se espera que o ano vuelva a ser outro éxito de participación, xa que Moaña é un campo de gran tradición de remo, con unha amplia experiencia en a organización deste tipo de eventos deportivos.